Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a este, mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y hoy vamos a hablar de un fotógrafo que sé que te va a encantar. Vamos a hablar de Ramón Massach, palabras mayores. El otro día, acabando un documental que vi en YouTube, esta misma plataforma me recomendó una película española que ya había visto. Y me puse a verla de nuevo. En medio de la película veo a esta pareja que va con sus niños. Y es pareja, ni te quiero contar nada de la película por si acaso no la has visto. Por cierto, si sabes el nombre de la película, ponla abajo en los comentarios. Total, que está paseando esta pareja con sus hijos mientras estos sacerdotes están jugando al fútbol, a la pelota. Y de repente pasa esto, palomita del sacerdote. Y entonces fue cuando dije, pero bueno, esto es un Ramón Massach en toda regla. Paré la película, volví atrás y equilicuá, es un Ramón Massach. Y entonces escribí en mi cuaderno de YouTube, Ramón Massach. Fotógrafos de los que hay que admirar. ¡Gracias! 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 Coño, escucho un paso doble y me apetecen unas aceitunas. Es que vivo muy lejos. Muchas veces en mis talleres de fotografía y cuando ya estamos sentados en una terracita con una cerveza y de cháchara con el personal que ha asistido a este taller, hablamos de fotógrafos. Siempre hay alguien que te presenta alguno que no conoces y cuando llegas a casa y miras su trabajo, ¡ojo! Te quedas sorprendido. Y me lo apunto en la barra de marcadores de mi computer, de mi ordenador. Aunque bien es verdad que normalmente se habla de los de siempre. Americanos, japoneses, fotógrafos de Magnum y otros que modernamente utilizan muy bien el color. Todos muy buenos, es verdad. Pero como decía Gary Winogrand y te comenté en el vídeo de ayer, ninguno es el fin del mundo. En estas conversaciones con estas cervecitas, me estarán apeteciendo unas aceitunas, en serio. Pues siempre se habla de Cartier-Bresson, de Friedlander, del mismo Winogrand, de Robert Frank, de Walker Evans, Diane Arbus, Dwayne Mishals, como me gusta Dwayne Mishals, Bruce Gilden, de Moriyama y de cientos más. Todos son muy buenos, buenísimos. Pero muchas veces he hecho en falta a otros fotógrafos que son tan buenos o, quién sabe, si incluso mejor. Bueno, en esto de la fotografía sabes que esto no es una competición. Nadie es mejor que nadie. Te puede gustar más uno que otro, pero nadie es mejor que nadie. Pero sí, muchas veces he hecho en falta a otros fotógrafos que son tan buenos y que lo han tenido más difícil a la hora de fotografiar. Ya que disparar en los Estados Unidos no es lo mismo que disparar en Somalia o en otros países con otras culturas, con muchísimas más dificultades en otros tiempos y con otros bolsillos o economías. Cartier-Bresson era muy bueno, vaya si lo era. Pero es verdad que tenía muy buen bolsillo para viajar, vaya si lo tenía. Oye, que no es su culpa, que tiene pasta y muy bien y podía viajar, viajar. Muy bien. Dicen que William Eccleston ha sido uno de los fotógrafos más innovadores de los últimos 50 años. No lo dudo y es muy bueno y a mí me gusta mucho. Pero no ha trabajado en su vida porque era rico. Muy bien, que me alegro por él. Muy bien. Hay otros países con una amplia cultura fotográfica que becan a otros fotógrafos, que apuestan mucho más por la cultura y por la fotografía. Hay fotógrafos muy espabilados que se mueven por esos sitios también. Y los hay que por casualidad en la vida y habiendo nacido en un país y época no apto para ser fotógrafos demuestran tener un ojo tan bueno o incluso mejor, aunque la fotografía no es competición, que estos fotógrafos que te he mencionado. ¿Has oído hablar de Ramón Massatz? En cuanto escuches, leas el post que he puesto en mi blog o veas este episodio de mi canal de fotografía, vas a correr para ver su trabajo o para comprar alguno de sus libros. Conste. De vuelta esas cervezas en la mesa con estos participantes a mis talleres de fotografía y hablando de fotógrafos que hay que conocer, yo siempre me guardo en la manga al señor Massatz. Yo soy un pirata muchas veces, ¿eh? Se de sobra que en nombre de Massatz a aquellos que vienen a mis talleres les suena a pan indio. Massatz. No tiene ni la más remota idea de quién era el señor Massatz. Primero, y mientras voy pegando sorbitos de mi primera pinta de cerveza, voy escuchando a los fotógrafos de los que me hablan los demás participantes. Muy bien, sí, sí, me gusta. ¿Le conozco? ¿No le conozco? Para más tarde y de forma preparada, les envío al grupo de Whatsapps que tengo, con la gente que viene a participar en este taller, el enlace a mi página donde tengo unas cuantas fotos y descripción en inglés para ellos del señor Massatz. Nadie se espera lo que va a pasar. Yo sí, porque ya me lo sé de memoria. Me van a invitar a otra cervecita. Llámame trilero. He escuchado de todo lo bueno que se puede decir de un fotógrafo y no es para menos. Vamos a la hora de hablar del señor Massatz. Ramón Massatz no es solo uno de los mejores fotógrafos que ha dado nuestra patria a España, sino que está para competir en la categoría del peso pesado mundial. Es un pedazo de fotógrafo. Nacido en 1931 en Caldas de Montbuy, Cataluña, España. Su interés por fotografiar le vino en la melee y mangándole dinero a su padre se compró su primera cámara. Él le dijo que le había tocado en una tómbola. Normal, no le va a decir a su viejo que le ha robado dinero. ¿Cómo se gastaban entonces en España las familias? ¿Sabes qué? Que creo que un fotógrafo se empieza teniendo huevos. Voy a robarle a mi padre unas pesetillas y me voy a comprar una cámara de fotos. Joder, qué bueno. ¿A que ya te empieza a gustar más el señor Massatz? Pues todavía no has visto nada. Vamos a hablar de España en la época, vamos a decir, posguerra inmediata, de los años 50. Un país y una dictadura que censuraba la cultura, pues imagínate la fotografía, y cualquier creación artística que reflejase la realidad de lo que ese país era. Un desastre. Ojo, no estoy hablando de política, hablo de lo que sabemos todos. España a los 50 era un desastre, vamos. Recordemos que el exilio había dejado a España sin la mayor parte de sus mejores artistas y pensadores y el que estaba en España para poder pensar no pensaba lo que él quería, sino lo que otros querían que pensase. Y con la mordaza puesta. Te dejo una pregunta, ¿cómo se podía hacer en España un fotorreportaje en los años 50 si no existía el fotorreportaje? Pues mira, pues en los años 50 en los Estados Unidos, por ejemplo, y hemos hablado de esto en el post y en los últimos vídeos, que por cierto, puedes chequear aquí arriba el vídeo de Robert Frank o el de Gary Winogran, y más adelante te voy a poner el de Lee Friedlander, otro fotógrafo que me encanta. Pues bueno, pues estos señores en los años 50 ya de momento habían sido inspirados por otros fotógrafos, por Walker Evans, por ejemplo. En Estados Unidos se consumía un montón de cultura fotográfica, cosa que aplaudo, ¿eh? Muy bien. Y estos señores ya hacían fotorreportajes a lo largo y ancho de su país. Si ancha es Castilla, agárrate que viene curva con Estados Unidos. Pues en España, con menos pasta y más dificultad, surge un grupo de artistas que empiezan a romper con los cánones establecidos. Oiga, Ramón Masats estuvo entre ellos presentando una nueva forma de entender la fotografía e influyendo de manera muy importante en el rumbo que este arte tomaría desde entonces en este, nuestro país. Te he comentado hace un rato que un fotógrafo empieza teniendo huevos, teniendo cojones, siendo valiente. Fíjate lo que te voy a decir. AFAL, Agrupación Fotográfica Almeriense. ¿Qué narices es eso, Miguel? En 1950 se fundó la Agrupación Fotográfica Almeriense. Todo muy bien. Pero es que hablamos de los años 50 y de Almería. Sí, en Almería, en los 50. Pero ¿qué comunicaciones podría haber en Almería en los años 50? De haber un teléfono lo tendría o bien el alcalde, la abuela civil, la abuela civil, y el párroco. Pues ahí, en esa España dictatorial y en Almería, nace AFAL, con dos bemoles. Ole, ole y ole. Y en 1955, esta pequeña asociación tiene una nueva junta directiva presidida por José Mariano Artero y con Carlos Pérez Siquier. Vamos a hablar de Carlos Pérez Siquier en este canal. Y la historia de la fotografía española cambió. Ole, ole y ole. Me voy a comer unas aceitunas. Artero fue la parte intelectual, mientras que Pérez Siquier fue la parte artística. Y juntos llevaron la modernidad a España, poco a poco, con la complicidad de todos los demás fotógrafos. ¿Sabes quiénes eran? Joan Colón, Gabriel Cualladó, Francisco Gómez, Gonzalo Juanes, Ramón Masatz, Oriol Maspons, Xavier Miserach, Francisco Otañón, Carlos Pérez Siquier, Leopoldo Pómez, Alberto Sommer, Ricardo Terré y Julio Viña. Al lorito. Llámalo red social de fotógrafos si quieres, pero vaya red social, vaya comunicaciones. Bueno, de las que había entonces. Los mejores de la época, fotografiando, revelando, metiendo la foto en un sobre, chupando el sobre, yendo a correos, un sello y a mandarla. Y así funciona AFAL. Esto, cuando lo cuento a los participantes del taller, intento que la pinta de cerveza esté más para abajo de la mitad. ¡Ámame trilero! En 1957, Ramón Masatz deja el negocio familiar, un secadero de bacalaos, y se busca la vida para ser fotógrafo. Con un par de narices se va a hacer un reportaje a los San Fermines. Eso sí, en España no ha habido pasta, pero San Fermines y fiestas la siga viendo. ¡Olé, olé, olé! Pues fotografió los San Fermines y le mostró el trabajo a Oriol Maspons. Y le dijo que quizá le diesen trabajo en la revista donde éste trabajaba ya como fotógrafo. La Gaceta Ilustrada. Una de las revistas más importantes que había en España por aquel entonces. Y que se localizaba entre Madrid y Barcelona. Así lo hizo. Se fue a Madrid, le enseñó la foto de los San Fermines al director, y a éste le gustó. Y le contrató. Mientras trabajaba para la Gaceta Ilustrada, paralelamente, seguía fotografiando. Y sus fotografías rápidamente empezaron a llamar la atención de muchísima gente. Expuso en Cataluña con Xavier Miserats. Expuso también en Cataluña con Ricard Tarré. Y en una exposición en Bruselas, realizada en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas, por el mismísimo Oton Steiner. Fundador de la llamada fotografía subjetiva. En Madrid, la repercusión del trabajo de Massach supuso un impacto en la real sociedad fotográfica que aglutinaba la casi totalidad de la actividad fotográfica por aquel entonces. Esto que te voy a decir ahora es una crítica del señor Casademons acerca de cómo fotografiaba el señor Ramón Massach. Es la obsesión por la pureza. Para quien haya visto sus fotografías, no es necesario decir que sus dotes son las del reportero en el más puro sentido de la palabra. Aquí no hay composición ni preocupación formal alguna, ni aprendida ni innata, porque lo que es innato en Massach es captar de un solo golpe de vista el valor del asunto en sí. Esto me gusta, porque lo que es innato en Massach es captar de un solo golpe de vista el valor del asunto en sí. Todo lo imprevisto característico de un acontecimiento es captado con lo que se diría rapidez refleja de su obturador. La fotografía de Ramón Massach es fundamentalmente costumbrista. Retrata la realidad que le rodea sin intervenir en ella y sin espíritu de denuncia social. La fotografía lo que ve, centrándose en los tópicos españoles. En su primera época como fotógrafo, hasta mediados de los años 60, recogía en sus imágenes en blanco y negro todo aquello que le llamaba la atención de los pueblos y ciudades de España. Como esta fotografía de la mujer pintando el suelo que ves a la izquierda de la pantalla. Y dice Massach, Eso me lo encontré paseando por una calle de la Mancha. No sé cuál es el motivo de esto. No es algo que me haya inventado yo. Es algo que existía. Recuerdo que había varias casas pintadas así. Por cierto, hay un curso gratuito, gratuito, aquí en YouTube de fotografía callejera. Si quieres echar un vistazo, vete a este enlace que te pongo aquí arriba y que también está puesto abajo en la descripción y en los comentarios, clicando, vas directamente a él. Pero si lo que quieres es un curso más completo, puedes ir también a este enlace. O también en la descripción y en los comentarios puedes ver otro enlace de un curso muchísimo más completo en el cual con mi libro Pim Pong te puede costar solo 22 euros y así me ayudas un poquito a este canal. Lo hago gratis. No me queda nada más que decir que España es un país de muy buenos pintores, artistas y sobre todo fotógrafos. Tanto clásicos como contemporáneos. Y de haber habido otros medios seguramente hubieran sido más reconocidos internacionalmente. Esos medios, y para quien no me esté entendiendo por donde voy, es una predisposición un poquito más cultural por parte de los que mandan, los que dirigen subvenciones muchas veces, han hecho equivocados. A los medios de comunicación, más fotografía por favor. A los padres o familiares que confíen en los trabajos culturales, artísticos de sus hijos. Y esto último lo digo porque el bueno de Ramón Masats tuvo la oportunidad de ingresar en Magnum, cosa que su padre al tener que pagar dinero rechazó. Más apuestas para el arte, más apuestas para la fotografía y menos Telecinco. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Muchas gracias por estar de nuevo aquí. En este mi canal de fotografía soy Miguel Marina, Miguel Hitor. Y ya sabes lo que te voy a decir. Ch, ch, a darle duro.